Muy bien, una tarde lluviosa, pero Camionero no baja la producción. Felicitaciones a los tres en que definieron jugadas importantes. Tobías, lo merecías, ¿eh? Sí, porque ayer no me salió y bueno, y hoy me tuvo que salir. Encima Nico me dijo que me ponga mi botina y haga un gol y se lo dique a él. Bueno, felicitaciones. Mateo, dos goles, un tanque jugando ahí en tres cuartos. Sí, por suerte tuve la oportunidad de hacerlo vos. Fue un partido complicado, ¿no? Por lo menos en los primeros minutos. Sí, en los primeros sí, fue complicado. Muy bien, Julián Zoraides, otro gran trabajo y aparte llegaste al gol. Gracias. ¿Qué te pareció el partido? No, pareció bien, dejaron la vida todo en la cancha, jugaron como se debe, metieron. El equipo va de arranque nomás, ¿está marcando diferencia en el torneo? Sí, de arranque, sí. Estamos demostrando que somos un gran plantel, un gran equipo, compañerismo, el juego. Mateo, siempre hablamos de cómo lo ve el defensor desde atrás, ¿cómo lo ve el delantero al equipo desde adelante? Bien. Se está jugando bien, ¿no? Sí, sí. Tenemos torre atrás, después se dio, tuvimos que hacer unas modificaciones en la, ¿cómo se llama? En la formación. Sí, en la formación. Estamos bien, sí, estamos bien. Bueno, Tobías, viste cómo es el fútbol, ¿no? A veces te da revancha. Ayer te fuiste con algunas lágrimas por no poder haber convertido y hoy las lágrimas son de alegría. Sí, 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 como tienen que ser, los baleares son así. Muchachos, felicitaciones, vamos camioneros. Gracias. Vamos a ver.